Hemos vuelto, se hizo la luz. Muchas gracias Marco, que estuviste colgado acá poniendo en riesgo tu vida. Estamos con el señor Gustavo Corda y va a ser, bueno, que nos contó muchas cosas. No nos vamos a estar contando sus intimidades acá. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Volviste? Ahora tenemos como, nos expandimos. Otra luz, sí. Y otro estudio. Tenemos un estudio más grande, la última de este video. Y ahora mi ley es presidente también. Muchas de las cosas que hablábamos en aquella ocasión. Vos fuiste el único que vino acá y dijo, yo estoy mirando las encuestas y a mí no me sorprende esto que está pasando después de la primera vuelta. Estábamos todos tipo, ¿qué pasó? Y dijiste, está complejo. Está feo. Era el escenario. Era lo que había que ver. Me parece que hay además hoy una tendencia, me pasa y creo que muchos también. Ya estamos un poco cansados de discutir por qué ganó mil años. Totalmente. Sí, totalmente. Está claro que a todos los motivos que ya conocemos habría que agregarle un comparativo con el 2001. Que fue un momento de quiebre, un momento de quiebre institucional, emocional, político, económico, financiero. Fue un quiebre absoluto, ¿no? En aquel momento la sociedad argentina no tenía una cobertura de planes sociales como si la tenemos ahora. Esa es una primera diferencia importante. Una segunda diferencia importante es que había también una militancia política antimenemista, antiindulto, antimilitar, que ganó mucho protagonismo en las calles, en los medios. No existía internet, hoy sí. No al menos las redes sociales como hoy están. Y de aquel clima de época, digamos, el kirchnerismo se nutrió en su praxis política. Y hoy veo una correlación muy importante con una praxis política de este gobierno que se mete con el clima de opinión antiestado, ¿no? Porque después de la pandemia nos quedó la sensación de que había un Estado que no protegía, lo hablamos incluso, que no cubrió a la totalidad de la población argentina. Entonces, me quedo pensando en el valor de entender lo que nos está pasando en este momento para empezar a trabajar hacia adelante, para empezar a trabajar hacia el futuro. Yo lo que veo es que hay una pérdida de las identidades políticas tradicionales en la Argentina. Es como que, después de la elección presidencial, es como que todo explotó en el aire. Y quedó todo así, polvo. Peronismo, radicalismo, pro, partidos tradicionales. Hacé cualquier encuesta y el pro te va a dar tres puntos. El radicalismo te va a dar dos puntos. PJ te va a dar siete puntos. Es decir, estamos ante la evidencia, por primera vez, de un cambio notable en la representación en la identidad política partidaria. Además, hay otro elemento. La libertad avanza no es un partido político. Es decir, te ganó un candidato sin partido. Esto es un elemento de análisis brutal, brutal como la época que vivimos. Creo que Mario Riorda nos dio un artículo del brutalismo político de Milei, que creo que todos tomamos de ahí ahora para explicar algunas cosas. Ahora, es como que hay un nuevo eje político. Los tercios que había en la política argentina previo a la elección presidencial, obviamente, ya no definen nada. Hoy tenemos dos grandes armados. Uno es el mileísmo. Como dice Macri, parafraseándolo, es Milei, su hermana y sus redes, más algunos aliados más. Eso de un lado. Y del otro, el resto. Una suerte de antimileísmo que no es orgánico, que no es compacto, no es homogéneo, está más que fragmentado, roto, sin representantes, sin liderazgos visibles. Que uno pueda decir, bueno, confío en que estos van a armar una propuesta. No tienen denominadores comunes más que ser opuestos a Milei o no ser compartidos. Por Milei, ¿viste que hay un montón de dirigentes que dan vuelta por la libertad avanza, que quieren integrarse? Y Milei le dijo a uno de ellos, un cordobés que hace chiste habitualmente, le dijo, pero vos ganas más conmigo que yo con vos. Claro. Una lógica impecable. Pero, digo, ese antimileísmo es hoy una bolsa de gato. Que hay que ver si en el futuro no muy lejano empiezan a representar algo. ¿Cuál es el problema de este nuevo alineamiento, de este nuevo eje en la política argentina? Hay elecciones del año que viene. En muchos lugares, en la mayoría, se van a elegir candidatos nacionales. Y la identidad del voto nacional, ya definida entre mileísmo y antimileísmo, va a generar que en la mayoría de las provincias, donde no haya voto provincial, es decir, que no se elija gobernador, que no se elija intendente, concejal o legislador provincial, la primacía la va a tener el voto nacional. Es decir, si Milei, dentro de dos octubres, mantiene la baja de la inflación, o se mantiene en estos niveles que tenemos ahora, un poquito por debajo de esto, y tiene un incipiente, aunque no sea demasiado suficiente, pero tiene algo de recuperación económica, va a ser una elección dramática para el antimileísmo. No van a poder hacer pie y van a ver en provincias, porque en esta última elección fue un fenómeno, no todos los provinciales adelantaron y es como que tomaron un refugio previo de este crack que hubo a nivel nacional. Ahora, todo eso que se anticiparon lo van a perder en esta elección, porque fuerzas provinciales muy fuertes, como por ejemplo, a ver, en Misiones la Renovación, en Salta el Zancismo, en Córdoba el Cordobesismo, que ganan elecciones provinciales, y en esta van a salir terceros probablemente. Es decir, hay un brutal cambio de las reglas de juego, y es como que la política tradicional se ha quedado en la retranca, se ha quedado en el pasado, se ha quedado en el no entendimiento de lo que estaba sucediendo en este contexto, y se quedan, me da la sensación, con una falta de herramientas para enfrentar a mi ley. Es como que no saben cómo entrarle, es como que no saben cómo proceder frente al desafío que les supuso la irrupción de mi ley en el escenario político argentino. Sí, no terminan todavía de comprender el fenómeno, que era algo que pasaba el año pasado, nosotros lo charlábamos también, me parece, en campaña. Bueno, no terminaban de entender cómo entrarle a mi ley, qué significaba, qué hacía, qué cosas le sumaban a la gestión, yo me acuerdo que charlábamos mucho. Che, todas estas cosas que dice mi ley, las barbaridades que a nosotros nos indignan, a él la revista en la sociedad le suma, nosotros me acuerdo que nos preguntábamos mucho eso, y si la gente estaba dispuesta a votarlo a pesar de eso, si lo votaba, en parte, por eso. Y hoy vemos que mi ley no ha aminorado ese discurso, no ha aminorado esos temas, más, digo, el 24 de marzo, los despidos en el Estado, festejar, que se está echando gente, digo, todo un montón de esas cosas. No solo él, digo, también sus funcionarios, su vocero, están como en esa, y desde el otro lado parece que lo único que hay para oponerle es indignación, es no puede hacer una cosa así, defender la democracia, la república, como estandarte medio vacío. Como que da un poco la sensación, con todo este movimiento en el Congreso, etc., con la intención de mi ley de votar la ley base, bueno, ahora va a volver a intentar votar un proyecto de ley un poco más reducido, pero como que está como la gran incógnita de que esa oposición está incómoda. Uno tendría a pensar que hay una claridad o lo que fuera en la postura de mi ley, y que en lo otro, que en algunos se oponen en algunas cosas, algunos no en todas, etc., hay como una situación incómoda, como que es difícil de explicar, es difícil de explicar las posturas. Yo creo que mi ley va por el desguace del Estado. Le importa poco el sistema democrático, el Congreso, el impacto en el bolsillo de cada uno de nosotros, son ecuaciones que en su mirada no existen. Creo que el verdadero proyecto político de mi ley, lo estamos viendo, no en lo que ellos declaman, sino en lo que ellos hacen, efectivamente. Fíjense que el mileísmo se caracteriza por tener una amplísima actividad digital, tienen iniciativa política, muchísima. Uno no puede decir, no, la verdad que en términos comunicacionales este gobierno no tiene iniciativa, como gobiernos anteriores. Tienen mucha iniciativa. Después que uno comparte o no los contenidos, la narrativa, es otra historia. Pero están buscando, y lo han hecho, y van a insistir en ese camino, en algo que lo hizo Barack Obama, algo que lo hizo también Cristina Fernández, lo hizo también en Brasil en un momento determinado Lula, que es gobernar sin intermediación de los medios de comunicación. Es decir, pelearse de manera directa con los principales medios. ¿Lo estamos viendo? Es una comunicación uno a uno, digamos. Es una comunicación sin intermediarios, con riesgos, obviamente, porque los momentos cambian y los contextos también. Ahora, este gobierno en particular, creo que está dando una sensación de que tiene una batalla contra el tiempo. Y esto es lo que me parece que la oposición no entiende. Todo lo que hace Milley y su gobierno y su iniciativa política, esos fierros que tiene digitales, que son carísimos, y que las pagamos entre todos, generan distracción y generan sorpresa y generan un margen de acción política muy importante para el gobierno. Ahora, nada es para siempre. En algún punto hay que empezar a advertir que el equilibrio entre el factor sorpresa y la maniobra va a decaer. ¿Cuál es ese punto? Por eso digo que es una pelea contra el tiempo. El gobierno necesita, de manera urgente, que todo lo que dice en materia de recuperación económica y del bolsillo de los argentinos, se dé en el menor tiempo posible. Como eso es algo que no se va a verificar tan rápido, ahí hay un momento de tensión que me parece a mí que es el punto que la oposición tiene que entender, que es en el Congreso de la Nación, con la representación que la sociedad argentina les asignó en la última lección, para empezar a mostrar cosas diferentes. Fíjense, mientras el bloque del oficialismo nos da una imagen paupérrima, creo yo que las oposiciones deben buscar articularse en función de nuevos denominadores, les diría incluso de menos denominadores comunes, por ejemplo, la defensa de la universidad pública, por ejemplo, la defensa de la educación pública. Me parece que ahí hay un eje muy convocante, que además lo vamos a ver en el informe que nosotros vamos a sacar el próximo domingo, digamos, tiene un nivel de adhesión, la idea de defender la educación pública es que supera el 90%. Entonces, ahí me parece que puede haber algo de iniciativa política que le permita, de alguna manera, a todo el mundo opositor al gobierno de Milley, dejar de discutir los motivos de por qué ganó Milley y empezar a discutir cómo se le hace para ponerle límites a un gobierno. Claro, la agenda presente, digamos. Te pregunto, ¿hay algo que te asombró o que te llamó la atención de estos primeros meses de gobierno de Milley? ¿Hay algo que vos dijiste, yo pensé que iban a avanzar en este sentido y no sucedió? ¿Que hay algún cambio que está llevando más tiempo? ¿O la verdad es que no me sorprendió nada? Era todo lo que esperaba. No, no, hay la rapidez con la que sectores del PRO y de Juntos por el Cambio buscan pertenecer al gobierno. Es decir, una identidad política tan débil que tenían. Eso me sorprendió. Es decir, ¿cómo no quedarse, defender su identidad política que habían conseguido? Digo, más bien, han sido gobierno. Tenían gobernadores, además también, y una representación territorial. Y hoy uno ve eso, ve los números, ve la proyección hacia adelante y la verdad es que uno puede entender ahí por qué el protagonismo de algunos dirigentes de esa coalición quieren pertenecer a la libertad de avanza. Es como que sienten que lo que tenían antes ya no existe más. Y en el peronismo sí me sorprende la falta de reacción. Me sorprende que no hay ningún atisbo de autocrítica, por más que en política es algo imposible de encontrar. Pero me parece que el peronismo todavía no se ha tomado en serio esta derrota. Que le impacta mucho más en lo simbólico que en el poder real de todos los días. Digo, porque el peronismo en la pandemia, en el 2021, en la elección intermedia, tuvo un impacto en su identidad simbólica muy fuerte, sobre todo en Provincia de Buenos Aires. Hubo un montón de votantes peronistas que les dio lo mismo ir a votar que no votar. Les dio lo mismo ir a votar al peronismo que votar a mi ley. Y muchos votaron a mi ley y muchos se quedaron con mi ley. Y de hecho uno ve hoy la composición social del voto y debemos decir algo que hablamos acá cuando yo definía que la política tradicional tenía un perfil demasiado adultocéntrico. Bueno, hoy en el peronismo no hay jóvenes. Los menores de 30 años no tienen ninguna identidad política tradicional. Y además no es solamente el baluarte de mi ley. En los varones menores de 30 años mi ley sacó cerca de 75 puntos. Claro. Entonces podemos tener la opción de seguir ignorando esto o empezar a analizarlo y ver cómo lo resolvemos. Che, ¿por qué nos pasó que antes los jóvenes nos votaron y ahora no? ¿Qué pasó que no los entendemos? ¿Qué pasó que no los escuchamos? ¿Qué pasó que no los representamos? Digo, yo no estoy escuchando esa discusión en este momento. Que me parece que es pertinente. Mirá. Focus Group. Menores de 30. Lugar indeterminado a la Argentina, pero te lo ubicaría en el norte. Argentina. Frases como Y esto no eran votantes peronistas, eran votantes en general, ¿no? Pero menores de 30 años. Yo tengo un plan, pero nunca leí la letra chica. No voy a volver a votar nunca más lo que votan mis viejos. Voy a acompañar a mi ley aunque fracase. El peronismo nació como una muy buena idea, pero mirá lo que es ahora. Juntemos todo eso como una especie de editorial. ¡Guau! ¡Guau! Digo, es como evidenciar una ruptura que puede ser subsanada, porque la acción política sirve para subsanar eso, pero lo que no veo en el peronismo es esa acción política vigente. No hay nadie que esté convocando, todo el mundo se está cuidando, todo el mundo cuida lo que dice, ¿no es cierto? Es como que hay... Como pensando que hay resto, ¿no? Como que hay ideas de que todavía, bueno, que hay que esperar, ¿no? Como que los tiempos son más lácteos. Yo veo que hay límites que este gobierno ha pasado, límites formales, democráticos y no tan informales, y todo el mundo calladito. Hay atropellos, hay ataques permanentes a la libertad de prensa. Chicos, esto es fascismo. Y nadie dice nada. Viste, hay un sketch de Capuzotto del fascismo bueno, ¿no? De esto, el fascismo somos tolerantes, ¿no? Es una locura. Y creo que esto forma parte del cimbronazo del desafío que le pone Millet a la clase política, ¿no? O se ayornan, o se modernizan, o entienden, o vamos a tener esto por un largo rato. Y yo en eso de los jóvenes que decís lo veo mucho y me parece que la respuesta hasta ahora viene siendo más que nada la indignación. Esta cosa de, no, bueno, pasa que los pibes ahora están en cualquiera, o ese tipo de frases, ¿no? En vez de esto que decís, proponer una salida, una solución, tratar de entender, bueno, qué es lo que está pasando, por qué esa gente que históricamente no votaba, no nos vota. O que la gente, porque antes pasaba mucho a los jóvenes que no nos votaban a nosotros, estaban votándose al FIT, que era una salida por izquierda, no a Millet. No, bueno, en un momento el peronismo logró incorporar, tipo, a la juventud, a la política. Bueno, ahí me refería con la salida del 2001. Había un clima de opinión muy favorable que lo entendió muy bien Néstor Kirchner. Ahora, el clima de opinión actual lo entendió muy bien... Millet. Millet. A ver, la política tradicional le hablaba de los derechos. ¿Qué derechos? ¿Qué derechos tienen los jóvenes hoy? Sí, total. Entonces, ahí hay un punto, me parece interesante, de decir, bueno, a ver, dejemos atrás algunas cosas, dejemos atrás algunas discusiones, avancemos y veamos que este escenario del año próximo, de las elecciones intermedias, es un escenario muy desafiante, porque en principio, con los pocos elementos que tenemos hoy, ya podemos empezar a vislumbrar que va a ser una elección muy parecida a la que tuvo Mauricio Macri en el 2017, su famosa ola amarilla. Dice, bueno, ahora va a ser una ola libertaria, salvo que la oposición se programe trabajar de una manera distinta. Eso te quería preguntar. Un poco vos caracterizabas este momento del PRO, bueno, de Juntos por el Cambio, de Juntos por el Cambio, entre el radicalismo y el radicalismo hoy está en una situación quizás más compleja, pero con esta idea de que decías, me llamó la atención, las ganas, o sea, el análisis que hacen, bueno, esta estructura me quedó vieja, deberíamos migrar hacia el oficialismo. ¿Cómo vos considerás, en qué situación está la oposición? Un poco lo decías, pero digo en términos de, ¿estamos más cerca de que se fragmente aún más la oposición o quizás de empezar, o vos creés que hay perspectivas de poder empezar a atender puentes y que esta oposición, en vez de esta cosa tan heterogénea, puedan empezar, se pueda empezar a encauzar en algo un poco más grande, ¿no? que revalce las identidades partidarias. Lo ideal sería eso, lo ideal. Ahora, la realidad se trabaja con el ego de cada uno de los dirigentes políticos. Ahí está la dificultad. ¿Cómo hacés para conformar un plafón de fuerza multipartidaria, plural, con, ah, no, yo como no me junto, con vos disputo el mismo cargo, entonces, te voy a estar mirando de reojo. Digo, si no hay una entrega, personal, individual, de los dirigentes políticos, a conformar un espacio más importante que la individualidad, digo, el escenario el año próximo va a ser catastrófico. Ahora, si hay una suerte de altruismo donde cada uno se despoja un poquito de su ego y concurre a conformar algo un poco más grande, bueno, ahí podemos ver un equilibrio de poder, porque sería interesante ver estos dos ejes que estamos viendo en la política hoy, yo creo que lo vamos a ver con mucha más claridad conforme avance el año. Yo te hago una pregunta, pensando en términos de identidades políticas y posible resultado electoral catastrófico o no, ¿cómo considerás que puede influir, si bien quedan unos meses y parece que desde que se modificó la ley base no volvió a estar en discusión, pero la posible modificación de las reglas electorales, del tiempo que se le dedica a la etapa electoral, la posible o no remoción de las PASO, sin las PASO, el año pasado hubiera sido mucho más impactante el triunfo de Milley en una supuesta primera vuelta, ¿cómo podría influir el cambio de juego de las reglas electorales? No tengo claro qué es lo que van a proponer ahora en términos de reforma, sé que el capítulo electoral lo habían eliminado, es muy difícil integrar consenso a un año de la elección, ¿no? Generalmente se trabaja con mucha más anticipación y con mucho más consensos, con este gobierno creo que la palabra consenso es una palabra que no se usa, no dialoga, impone y ese estilo, fíjate, para este contexto el éxito que les da porque si vos te opones sos casta, no necesitan consensuar, de hecho todos los que pensaban que Milley después de mantener ese estilo durante dos años desde su erupción hasta la campaña electoral que llegado el gobierno iba a ser otra cosa y se equivocan porque Milley aún en el fracaso porque hay que entender también que esto también puede salir muy mal la culpa no la va a tener Milley digo, la responsabilización del hoy no es íntegra para Milley hay una responsabilidad de los gobiernos anteriores entonces hay que ser prudentes hay que estudiar hay que profundizar hay que analizar muy bien generalmente vemos que la dirigencia política se apresura toma posición sin estudiar antes a los lugares a donde quiere ir o a donde quiere llegar ni con quienes quiere llegar no lo estudia supone que los alineamientos se van a producir de manera automática y fíjense lo que está sucediendo este no es un fenómeno originario de Argentina entonces digo tenemos elementos como para pensar que esto no va a desaparecer de la noche a la mañana se va a consolidar va a tener una profundización seguramente y ganar o desalojar los del poder va a costar como le costó por ejemplo a Lula recuperar el poder en Brasil entonces no hay que tomárselo a la ligera hay que dedicarles horas de estudio hay que integrar con equipos que sean cada vez más profesionales digo basta de Sobrinity Manager basta de subestimar la cuestión digital basta de creer que lo que subo en Facebook es lo mismo que voy a subir a Twitter y a Instagram y a TikTok y viceversa entonces hagamos un cambio ahí de entender profesionalicemos toda la parte de la comunicación en los partidos políticos tradicionales que van a esperar cerca de menos claro y salir de la pasividad esto como vos decías de estar esperando o que el gobierno se caiga o que la gente se pudra dice no ir a construir que puede pasar puede pasar ahora que pasa si la gente se cansa de esto mira para un costado para ver qué representación hay y no te ve va a buscar otra cosa si como que si no no hay nada es como que no tenemos tan claro de que si mi ley nos llega con los números de la economía que puedan acompañar todo este proceso tampoco se nos ocurre rápidamente que otra cosa podría suceder miren en el corto plazo las cosas se van a poner heavy en la Argentina la crisis económica el ajuste que se ve a nivel individual hay que acompañarla en el análisis con la caída vertical en la recordación de los estados municipales la caída vertical en la recordación de los estados provinciales el aumento exponencial por inflación en dólares e inflación en pesos de los costos de brindar servicios agréguenle el freno absoluto y el quiebre de la obra pública que derramaba fundamentalmente en el interior de la Argentina entonces sumarle el aumento del gas el aumento de luz el combo para el mes de mayo es dramático entonces ¿y dónde está la dirigencia? discutiendo fuiste vos fuiste vos no perdimos por vos mirá que y yo se los dije acá mi ley es hijo legítimo de la política argentina de los errores de la política argentina y todavía la política argentina no se hace cargo de esa legitimidad de haber parido a semejante presidente entonces a ver la dirigencia la primera línea pónganse las pilas dejen el duelo de la derrota y salgan salgan porque a ver es mucho más lo que tienen para perder que lo que tienen para conservar en este momento claro totalmente bueno Gustavo muchísimas gracias por venir me quedo con eso porque me parece que ese es el título de la nota que se lo quede la dirigencia y también se lo quede de la dirigencia te agradecemos mucho por venir siempre nos encanta escucharte y nos quedamos con muchas cosas y te vamos a volver a seguir molestando porque me parece que a esto tal como vos decís hay que seguir estudiándolo hay que seguir pensándolo y desde estos lugares que nos tocan a cada uno de nosotros poder empezar a ampliar un poco más el debate así que muchas gracias vamos a un pequeño tema y ya volvemos gracias 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 ¡Gracias!